Nos hemos dedicado, oiga, y les voy a decir una cosa, todos participamos en esta exhaustiva búsqueda de los nueve hombres más bellos de toda Colombia, porque es que hay tantos que nos tocó, mejor dicho, expulgar. Nos hemos escogido con todo el amor del mundo, pero sobre todo, con ojo clínico, mi amor, miren los nueve hombres más bellos de Colombia, y dígame usted si está de acuerdo también, o si nos hizo falta alguno de pronto. Con el numeral, la taza para la baba, la taza para la baba. ¿Están listas para suspirar y en algunos instantes quedarse sin respiración? Acomódense muy bien, porque en nuestro cumpleaños número nueve les tenemos esta sorpresa, deleitense y admiren a los que para la red son los nueve actores colombianos más bellos en la historia de la televisión de nuestro país, muy amable, basados en el aspecto físico que tenían o tienen entre el tercero y cuarto piso, es decir, entre sus 30 y 40 años de edad, aquí va. Y ya, salimos de eso. El actor y director Julio César Luna en la década de los 70 y 80 se veía muy buen mozo, como dirían las mamás, fue el galán de ese momento y le llovían halagos y piropos, y rompía corazones. El argentino nacionalizado colombiano en esos años maravillosos era el actor más deseado por muchas televidentes. Otro regalito para esta importante fecha es el bello morenazo Walter Díaz. El caleño se dio a conocer con su protagónico en Luzbel está de visita y su estampa se quedó en la memoria de miles de colombianas que a inicios del 2000 se declararon flechadas por semejante perfección de hombre. Tenía 31 años y dejó varios corazones rotos. Seguimos con otro bello, el actor bogotano Danilo Santos. Ay, aquellos inolvidables años 90, esos 30 le sentaban de maravilla. En muchas producciones vimos esa mirada fugaz y su pelo en pecho. Sí, el mismo que estaba de moda por aquella época y que muchas soñaban acariciar. El actor Sebastián Martínez sigue con la misma carita de bebé con la que nos conquistó. A sus 30 años se veía tan lindo y así sigue a sus 37. Por donde lo miremos hay belleza y lo único que inspira es ir a mimarlo. Bueno, y otras cositas más. Pero aquí lo que destacamos es que Sebas es muy bello. Otro bello de nuestra televisión es Manolito Cardona. Ojitos lindos, mi amor. Sí, tú, belleza. Esos 43 años te sientan de maravilla. Y a los 30 también te veías todo un papacito. Se me nota mucho, ¿no? Diego Cadavid también tiene que estar en este regalo de bellos. El paisa ya está en el cuarto piso. Calvito o con pelito, todo le luce. En sus 30, uy, se veía divino. Es que esos ojitos conquistan a cualquiera. Eh, Ave María, muy bello, ¿cierto? Esa es la idea, ¿no? El actor Rafael Novoa, entre sus 30 y 40 años de edad, fue la traga maluca de muchas. Ay, Dios santo, qué estampa de hombre. Esos ojos, cono, sin barba, ese cuerpo, ese, ese. Ay, todo él tan bello. ¿Siguen chorreando la baba? Pues hay más. Juan Pablito Raba. Él nos ha dejado disfrutar de su cuerpo como Dios lo trajo al mundo. Y hoy se lo agradecemos. Le lucen esas fotos. El actor bogotano tiene una belleza tan alta como su estatura. Mide 1.90. Juan Pablito Raba es muy bello. Y con 30 o 40 se ve muy bien. El barranquillero Carlos Torres es el bebé de este top. ¿Le gustó, mamá? Tan solo tiene 31 añitos. Y no importa que lo pongan de malo, de bueno, siempre se ve de ataque. Exactamente. Esos ojitos claros se hechizan, conquistan, enamoran ese cuerpo. Guay, ¿dónde dejaron el molde, mi amor? Esperamos que este regalazo de bellezones les haya encantado. Así como disfrutamos haciéndolo para ustedes. Ahora el turno es para que elijan con cuál se quedan. Oiga, venga, churrito. Ay, pero no me huyan. ¡Bravo! ¡Bravo! Señores, en realidad, al gran Julio César Luna también tenemos nosotros. Oiga, sí. Oiga, qué hombre tan bello. ¡Ah! Parecía en películas gringas. No, Mari, de los convientos se llevó. Es un galán, pero de aquello yo me siento como viendo esas películas de James Bond cuando todavía eran en blanco y negro. Pero, qué cosas tan... Bueno, yo no alcancé a ver esas películas, pero me contaron. ¡Oiga! ¡Ay, mi amor! Sin embargo, les voy a decir una cosa. Sintiéndolo mucho, no consintiéndolo, sino sintiéndolo mucho, ahí hace falta una persona, ahí hace falta un hombre. Y para mí hace falta Karol Márquez en esa lista, porque hay un hombre bello en Colombia, mi amor, con cuerpazo, con talento, con todo. Y ese es Karol Márquez, pero bueno, eso es otra cosa. Eran nueve. Sí, eran nueve, no cabían, no cabían. ¿Ah, no cabían? Bueno, hubo ganado un par, pero bueno. Señores, esas fueron las nueve más bellos. Usted puede seguir opinando con el numeral La Red. ¡Nueve años que seguimos de celebración! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!